muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo volvemos con un vídeo off topic ya que si en un vídeo anterior hace ya un tiempo os enseñe a jugar al call of duty mobile en vuestros ordenadores personales gracias al launcher game loop hoy os voy a enseñar a solucionar los problemas que tengáis con este game launcher el game loop que es el launcher oficial de tenzen del de la compañía tenzen que bueno es la gran compañía de juegos de hoy en día una multinacional increíble que tiene títulos tan guapos como por ejemplo el call of duty mobile el pug y bueno un montón de títulos más vale en la última actualización de call of duty pues yo me he encontrado un problema por ejemplo que en mi ordenador personal cuando iba a jugarla después de mucho tiempo pues no se me actualizaba el call of duty y me daba error no había manera de poder jugar al call of duty vale así que casi por casualidad encontré esta solución que es muy 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 pero que muy fácil así que ya sabes si estás teniendo problemas con cualquier juego en tu game loop en tu ordenador personal con el launcher game loop ya sea call of duty mobile pug y cualquier juego que hayas instalado lo vamos a corregir siguiendo los pasos que te explico en el siguiente vídeo bien una vez puesta la entrada ya lo que vamos a hacer es abrir el escritorio me hago ahí pequeñito hola qué tal cómo estáis y bueno como veis por aquí tengo game loop vale esta aplicación es simplemente un lanzador donde desde ahí vamos a tener acceso al play store de google y poder instalar juegos desde los que jugar en nuestro pc vale por ejemplo juegos como el call of duty mobile no lo intentéis jugar en otro tipo de emulador ya que os van a manejar la cuenta entonces qué pasa mira game loop es el launcher oficial vale puedes jugar de ahí sin ningún tipo de riesgo a que te van en la cuenta pero qué pasa que después de la última actualización y después de estar un tiempo sin jugar al call of duty mobile pues no había manera de actualizarlo me daba error vale empezaba a descargar archivos pero en un momento que me daba error y no era capaz de ejecutar la aplicación me salía un error raro y no era capaz de ejecutarlo intenté un montón de cosas borré el juego por completo lo volví a instalar y me seguía pasando exactamente lo mismo que no ejecutaba el juego vale así que la solución la encontré pues simplemente yéndome aquí vale ponéis game loop vale y como veis aquí donde pone game loop vale bueno si podríamos abrirlo no no vale un install game loop vale lo podéis hacer desde aquí como veis ejecuta como amistad abrir un archivo en el inicio desinstalar vale si le damos aquí a desinstalar te va a salir la pantalla del panel de control vale ya podríamos habernos ido perfectamente al panel de control y aquí lo que vas a hacer es buscar game loop ahí lo tenemos veis que son marca aquí el icono vale pues una vez lo tengáis simplemente hay que darle aquí donde pone desinstalar o cambiar hacemos ahí el zoom ahí veis donde pone desinstalar o cambiar como bueno simplemente hay que explicar ahí vale dices pero bueno pero vamos a desinstalar qué clase de solución es esta pero es un momento desinstalar o cambiar le decimos que sí y como veis que aparece esta pantalla esta es la pantalla que hace la magia te dice hacer una reparación solucionará la mayoría de los problemas como encontrado no se puede iniciar el juego o colapsa vale eso está un poco más traducido pero bueno simplemente te da la opción de desinstalar si es que ya no lo quieres o reparar ahora con esta opción de reparar ahora se te van a solucionar todos los problemas que tengas en el game launcher por ejemplo a mí se me solucionó el problema que estuve mucho rato instalando desinstalando a ver si era mi conexión a ver a ver qué pasaba la actualización del call of duty mobile le das aquí a reparar ahora el programa se empieza a trabajar vale está haciendo un escaneo de todos los archivos y vamos a ver si falta alguna cosa no falta alguna cosa si hay algún archivo dañado pues todo esto lo va a reparar aquí pues en cuestión de nada de minutos en un par de minutos lo tienes hecho después simplemente abres el launcher y ya actualizan la aplicación y vas a ver cómo se actualiza sin ningún tipo de problema y se te ejecuta igualmente sin ningún tipo de problema vale así que una solución simplemente espectacular que encontré ya de casualidad porque ya me rendí y dije voy a desinstalar game launcher el game loop vale lo voy a desinstalar porque para que lo quiero si tengo ahí el call of duty mobile que no puedo ejecutarlo digo lo voy a desinstalar por completo y lo vuelvo a instalar a ver qué pasa y al darle a desinstalar me salió esta esta magia está esta mágica pantalla que lo que hace es reparar y dejar en condiciones el game loop de tencent el game launcher game loop de tencent games vale y bueno pues nada ahora simplemente es esto esperar el ratito que corresponda te vuelve a te repara todo lo que necesitas o sea te repara todos los activos que veas dañados y bueno ya una vez abras el game loop pues simplemente te va a funcionar perfectamente te va a actualizar las aplicaciones que tengas que actualizar y vas a poder seguir jugando por ejemplo en este caso yo lo uso única y exclusivamente para el creo que es el pro evolution software vale que ha jugado muy poquito pero única y exclusivamente lo uso para el call of duty mobile que es una auténtica virguería que hay otros emuladores en el mercado como por ejemplo para mí el mejor emulador es ld launcher que yo lo expliqué o lo recomendé en su día vale por ejemplo para jugar a stumble guys sin necesidad de pasar por la tienda de steam y comprarte juego para ordenador vale es una pasada ld launcher pero en juegos como call of duty mobile al intentar loguearte al intentar instalarlo que pasa que la compañía te banea vale yo por ejemplo por intentar probar cómo iba en el de launcher pues sufrí personalmente un baneo en el call of duty mobile de 24 horas vale así que tenerlo en cuenta mira ya está reparado 100% y pone que game loop se reiniciará después de la reparación pues nada simplemente esperamos a que acabe esta reparación veis que está al 100% simplemente no toquéis nada no le deis a la x de cerrar la pantalla esto se cierra solo y se abrirá completamente solo el game loop para que puedas jugar para que puedas actualizar para que puedas hacer lo que venías haciendo normalmente con el juego vale y todos los juegos que no te funcionaban aunque se habían estropeado que no eran capaz de actualizarse se van a actualizar veis reparación exitosa y ahora simplemente se reiniciará game loop le dais aquí a cerrar vale y en teoría game loop veis que lo tenemos por aquí ya se está iniciando ahí lo veis por detrás vamos a cerrar esto aquí se está iniciando y bueno pues si me voy aquí a mis juegos pues ya tengo acceso al call of duty mobile vale borré todo lo demás y sólo me quedé con el call of duty y como veis aquí el play store bueno pues aquí lo tienen simplemente ahí veis que vuelve a tener una actualización el call of duty impresionante vale vuelve a tener una actualización pues simplemente de aquí te vas a detalles y ves como simplemente damos aquí a continuar y ya se puede seguir instalando vale ahora mismo está esperando se está haciendo el anti chip sale por aquí esto es el anti trampas vale y bueno como veis call of duty mobile está cargando está reparando o sea lo ha reparado todo hasta cargando ya está instalando y como veis pues simplemente hay que esperar este proceso vale ahora irá un poquito más deprisa y cuando llegue al cien por cien se abrirá la interfaz del juego y si encuentra alguna actualización pues ya la acabará de actualizar ahora al haber reparado el game loop vale el launcher pues te está comprobando los archivos del juego primero y ahora instalándolo por eso ha tardado un poquito más vale y bueno pues nada vamos a esperar un poquito ya parece que va un poco más rápido y para que veáis como si que inicia perfectamente vale y ya lo dejamos no me gusta hacer cortes en estos vídeos ni nada para que veáis el proceso íntegro paso a paso en tiempo real vale lo que tarda para que vosotros después nos pongáis nerviosos y digas hostia es que este tío le ha tardado 10 segundos no es que te trae 10 segundos que la gente hace cortes entonces dices ostras vale mira ahí lo tenemos en la parte de atrás ahí se está abriendo se está abriendo poquito de ojito ojito que se abre ojito que se abre ojito que se abre ojito que se abre el call of duty mobile siempre tener paciencia porque acabamos de reparar el launcher se acaban de reparar los archivos y por eso le cuesta un poco más entrar vale después cuando tú vayas a abrir el launcher y entrar al call of duty mobile no te va a pasar esto te va a entrar con la misma rapidez que te solía entrar antes vale ahora va todo un poquito más lento por eso mismo que os digo porque acabamos de reparar el launcher vale ya lo tenía reparado de reparar sobre reparación digamos ahí veis como está buscando la información actualizando si es que hay alguna algún tipo de actualización y bueno como veis siempre que a veces el call of duty mobile es un juego que siempre recibe tienes alguna algún tipo de actualización mirada me está actualizando 120 megas y vuelvo a decir lo dejo en tiempo real no quiero cortar nada para que veáis todo cómo funciona vale esperemos que no haya muchas más actualizaciones esperamos que acabe ahí está acabando de instalar y bueno pues ahí veis como ya simplemente tiene toda la pinta de que ya va a funcionar correctamente vale así que si os habéis encontrado con el problema de que vais a jugar a call of duty y no hay manera porque no os carga o sale un error o sale de que no es capaz de actualizar hacer esto que os he dicho y fijaros que que rapidez a la hora de instalar mira estoy escuchando música iniciando la descarga dinámica de recursos y bueno pues ya parece ser que ya venga vámonos ya ya arranca ya arranca ahí lo tenemos resolución baja no es necesario descargar recursos o recursos hd yo le voy a dar hd le damos a aceptar y ahora me va a descargar más recursos pero como veis ya el juego sí que los está descargando vale y bueno pues nada simplemente vamos a dejarlo aquí vale vuelvo a repetir no que hace ningún corte pero tampoco quiero alargarlo demasiado esperemos que sólo sean esos recursos que me lo va a descargar más o menos de enseguida para que veáis como empieza ya el juego de verdad venga vámonos vámonos recursos hd descargándose y nada simplemente quiero que veáis como empieza la interfaz de juego donde podemos seleccionar el modo juego modo parte igualada partida normal modo battle royale el que vosotros queráis o os guste más jugar venga ya está vamos ya está vamos ya está ya está solucionado el problema sí señor ábreme 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 este es un juego que también por las tardes jugamos en trovo vale en el canal de paco mola paco mola busca simplemente para como la entro y me encontrarás veis ahora sale esto que a los duty temporada 1 atraco confirmar aceptamos y ya está a te lo veas como te dé la gana con tu cuenta de carlos duty con tu cuenta de invitado o por ejemplo como hago yo iniciar sesión con facebook vale y veis cómo está iniciando sesión cargando y aquí ya teníamos el call of duty mobile espérate que se ponga la pantalla inicial y lo tendríamos completamente reparado carlos duty siempre 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 que lo va a desabrir tiene que descargarte alguna cosa algún recurso alguna historia veis aquí lo tenemos ya perfectamente funcional y bueno aquí tenemos mi cuenta y bueno para poder jugar al par de igualada multijugador battle royal zombies zombies está por tiempo limitado y bueno como veis ha sido muy 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 fácil solucionar esto del game loop de tenzen el game launcher para poder jugar al call of duty si es que tienes algún tipo de problema y bueno pues nada hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado espero que te haya servido de ayuda si tiene si tenías el problema de que no podía jugar algún juego del game loop como por ejemplo el call of duty mobile que es para lo que lo usa el 99 por ciento de la gente bueno aquí te he dado la solución si te ha servido solo te pido que me dejes un buen like que me dejes tu comentario y que compartas este vídeo con todos tus colegas y si te ha gustado también aprovecha y suscríbete al canal que es gratis y acuérdate de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos